A finales de 2021, Christian Galvez le puso punto final a su historia de amor con Almudena Cid para avanzar con su relación con Patricia Pardo, quien conquistó su corazón en los pasillos de Telecinco. A pesar del dolor, la ex bailarina intentó seguir con su vida para superar el dolor que le causó su divorcio. En el año 2007, Almudena Cid se enamoró profundamente de Christian Galvez en pasapalabra. Inmediatamente, la expareja sintió un flechazo e hicieron todo lo posible por avanzar con su romance. La petición de mano llegó tiempo después en una romántica cita en París, en agosto de 2010. Antes de enamorarse del presentador, la ex bailarina se convirtió en deportista olímpica con motivo de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Gracias a su gran profesionalismo, participó en las temporadas siguientes, entre ellas Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Luego de haber triunfado en la gimnasia artística, la expareja de Christian Galvez decidió sumergirse en la industria del espectáculo. Sin haber tenido demasiada experiencia, formó parte de Circus, el exitoso programa de cuatro en el que se desenvolvió muy bien en su papel como profesora. Ese mismo año, la reconocida artista española fue convocada como presentadora junto a Jesús Vázquez en Telecinco Guerra de Sesos. Al mismo tiempo, se lanzó al mundo del cine con El secreto de Puente Viejo, una película que se transformó en un verdadero éxito al poco tiempo de su estreno. Con el correr del tiempo, Almudena Cid se convirtió en una de las figuras más destacadas de la televisión española. Más allá de su historia de amor con Christian Galvez, logró consolidar una maravillosa carrera artística. En la actualidad protagoniza la obra teatral Una historia de amor.